Doctor Justo, muchísimas gracias a todos los notarios por la invitación. Para mí, bueno, es un grato placer venir después de 25 años por papá desde acá de San Martín. Entonces, hace 25 años que no venía. Bueno, es una grata oportunidad para volver y, caramba, explicar un tema que me gusta mucho, que es el tema de la responsabilidad civil y que está vinculada propiamente al ámbito notarial. Bueno, el doctor Roque comenzó su explicación o su presentación señalando que los notarios se pueden equivocar. Y justo es el punto de partida que da lugar al ámbito de la responsabilidad civil. Errores, en algunos casos, de notarios, de funcionarios públicos, como pueden ser los registradores, o de funcionarios en general, agentes del Estado, que al final dan lugar a reparaciones civiles a los usuarios. Yo me voy a detener en esta exposición, responsabilidad civil es muy amplio, hago una distinción que creo que es importante, que son los criterios de imputabilidad aplicados a los notarios. ¿Correcto? Ahí voy a suscribirme, toda vez que solamente tengo 50 minutos para realizar esta exposición. Yo he llevado a la defensa de varios notarios, en los cuales, por errores, en algunos casos, han tenido que, o bueno, están en proceso de algunas demandas por 200 mil, un millón de soles, por el tema de suplantación o falsificación de terrenos. Y claro, nosotros lo hemos verificado en algunos casos que los he cientificado ahí. Notario lleva a cabo una sucesión intestada, que posteriormente es declarada nula en el Poder Judicial. Notario no notifica el laudo dentro del plazo a las partes. Es un caso bien especial, que se ha dado hace dos meses. Notario no verifica ningún error, pero consigna equivocadamente el Estado civil de los otorgantes. Se suplanta a una de las partes en una transferencia de dominio de inmuebles y el notario permite los partes. Y a pesar de que había un tema de suplantación, ha sido responsable. Todos estos supuestos que están acá han dado lugar a responsabilidad civil por parte de los notarios. Hoy día en la mañana conversaba con una notaria y antes de venir a la exposición también conversaba con algunos notarios en Lima. Y claro, lo primero que tenía que decirles cuando me hacen alguna consulta es ¿en qué tipo de responsabilidad lo han demandado? Porque es muy distinto que se demande por el ámbito de la responsabilidad contractual que por la responsabilidad extra contractual. Y claro, algunos pueden decir Ah, no, yo prefiero que me demanden por responsabilidad contractual. ¿Y por qué? Porque son dos años de prejuicio. Perdón, diez años de prejuicio. ¿No? Entonces, extracontractual son dos años, contractual son diez años, yo prefiero extracontractual que es más corto y puedo prescribir. Pero creo que cuando se da un tema de responsabilidad civil, es mucho más peligroso para un notario que sea demandado por responsabilidad extra contractual. Por un elemento esencial. Hay una diferencia importante en la práctica respecto a la responsabilidad civil de los notarios. Cuando se demanda por responsabilidad contractual, hay la posibilidad de exoneración de responsabilidad en los casos de culpa leve o culpa levísima. En cambio, cuando es un tema de responsabilidad extra contractual, responde por dolo o por cualquier tipo de negligencia. ¿Y eso a qué lleva? Porque a veces, para los jueces es un poco complicado entender cuál es la verdadera función del notario. A preguntar un tema simple en la práctica, ¿no? ¿Usted pudo haber hecho algo más? Si usted pudo haber hecho algo más, es que no hizo todo lo que debió hacer. Y si no hizo todo lo que debió hacer, probablemente va a ser responsable. Porque no se mide el tema de la culpa. No importa si la culpa es chiquita o la culpa es grande. Culpa es culpa. Y si se encuentra responsabilidad o culpabilidad propiamente en el notario, entonces lo que vamos a encontrar es un supuesto de responsabilidad. Y bueno, ahí hay que verificar propiamente qué grado de responsabilidad tuvo. Lo que les voy a presentar a continuación es más o menos un esquema de cómo se analiza la responsabilidad civil y cómo creo, toda vez que es un elemento notarial, que debe ser la defensa, o más que la defensa, el análisis en un supuesto de responsabilidad civil. A veces, cuando algunos notarios plantean la defensa en los procesos judiciales, lo primero que ellos hacen es, creo que si no hay un método de por medio, es lo primero que a uno le llama a hacer es defenderse, yo no tengo culpa. Yo he sido diligente. Es, creo que la primera reacción frente a una de mal. Pero cuando uno ve el tema de responsabilidad civil hay fases. Hay momentos en el ámbito de análisis. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a desarrollar una serie de momentos de análisis que nos va a permitir justamente, de repente, en el desarrollo del análisis de la responsabilidad civil, evadir el tema de la responsabilidad, antes del análisis, si es culpable o no es culpable. Les voy a explicar por qué. El primer momento es el análisis material. Y el análisis material, lo que busca responder, doctores, es el tema de quién fue el autor del análisis. Es lo único que busca responder. Porque de repente en algunos casos puede ser un dependiente. ¿Correcto? En el caso de la notificación del auto arbitral, ahí hay un tema más que responsabilidad del notario, es el dependiente que no lo hizo en el momento debido. Luego el segundo punto del análisis es el análisis de imputabilidad. El análisis de imputabilidad busca responder quién es el responsable. No necesariamente el autor del daño es el responsable que va a pagar propiamente de resarcimiento. Y finalmente viene, si es que ha pasado estos dos momentos, el ámbito de la cuantificación del daño. Estos son los tres momentos que vamos a analizar. Si en el primero hay un tema de fractura en el socausal, por ejemplo, ya no hay responsabilidad. Si en el segundo se dice que no es culpable, por ejemplo, en el tema de responsabilidad contractual, tampoco hay responsabilidad. Pero si ya el primero y el segundo solamente le queda contar. ¿No? Cuantificar el ámbito de los daños. Es un poco la secuencia que vamos a seguir. y este es el cuadrito que de alguna manera nos va a ayudar. Lo primero que se debe hacer, ojo que este cuadrito con algunas precisiones siempre es como el tipo de responsabilidades. Yo lo he adaptado propiamente al ámbito rondarial. Lo primero que hay que determinar dentro de un proceso de responsabilidad civil es verificar si ha habido daño. Verificar si ha habido daño. Porque si el daño no se verifica o no se acredita, por la altura estamos en un proceso de responsabilidad civil. Vamos a poner algunos ejemplos. Hay un ámbito de suplantación que de repente no ha habido diligencia por parte del notario en la verificación de la persona, pero puso la inscripción de presunta falsificación en el registro. Se realizó la primera transferencia correcto, se realizó la segunda transferencia supuesto tercero pues se demostró que ese tercero está en contuberno. Con lo cual no es un tercero de buena fe entonces no se aplicaría la denominación pública registrada. ¿Cuánto va en el periodo? 200 mil dólares. ¿Cuánto lo demanda el notario? 400 mil dólares. Ah, perfecto. ¿Por qué? Por todo el hecho de que haya perdido la propiedad, el hecho de que haya el sufrimiento que ha tenido esta persona, todo lo que ha tenido que pasar? Y claro, cuando uno va a desglosar propiamente, porque eso es lo que debería hacer el juez, es precisar cuáles son los conceptos de daño, la pregunta que se hace ahí es ¿realmente perdiste la propiedad? ¿Esa persona ¿dónde está viviendo ahora en mi casa? Ah, pero la inscripción está, falta un proceso largo en el cual se va a determinar pero ahí está la unidad correcto planteada, todavía no se te ha despojado jurídicamente el bien. Entonces, si no te ha despojado el bien, no puede ser computado eso como daño. A veces las demandas son amplias, ¿no? en el tema de cuantificación pero si la persona todavía no ha perdido el bien, sigue viviendo ahí, hay un proceso de nubilidad en camino, ¿no? Se está desarrollando dentro del cómputo del daño no puede ir propiamente esos 200.000 que valen bien porque todavía no es un daño que sea verificado en sí. Un requisito para que se configure el supuesto del daño es que la tardía sea efectiva no que sea una posibilidad. Se puede plantear como un daño futuro pero con muy pocas demandas he visto que se planteen como daño futuro. Normalmente se demanda como daño efectivo ¿no? Y claro, al final la función importante de la responsabilidad civil no es sancionar a los agentes es reparar a la víctima y muchas veces lo que se busca es sancionar a los agentes independientemente que tenga razón o no. Entonces, el primer requisito es que nosotros podamos acreditar que se ha producido el daño. El segundo requisito ¿cuál es? Y está propiamente en el ámbito de 1971 del Código Civil. Determinar si ese daño es antijurídico. Si ese daño es antijurídico que no es bajo un supuesto de legítima defensa ejercicio regular de un derecho lo que son el mismo nivel de la afectación de bienes si no es un supuesto de ellos entonces vamos a estar que el daño es propiamente antijurídico por lo tanto el análisis de responsabilidad debe continuar. El tercer elemento es determinar el hecho generador. ¿Cuáles son los hechos generadores que produjeron el daño? Por ejemplo una escritura mal elaborada de repente una indebida calificación de los agentes una falta de determinación propiamente de el comportamiento debido que debió tener el notario al momento de la comparecencia de las partes si alguno de esos hechos ha sido determinante para la producción del daño entonces va a ser configurado como un hecho generador y esto va a dar lugar a lo que se llama relación causal. Cuando hablamos de relación causal normalmente se habla de dos tipos la causalidad inmediata o la causalidad adecuada. ¿Correcto? si la producción del daño de alguna forma ha sido o lo que ha generado es una escritura pública que no se llevó de manera adecuada y eso ha producido en el ámbito de la pérdida económica probablemente esa es causalidad inmediata y eso va a generar en el ámbito la responsabilidad civil. ¿Cómo se puede evadir el tema del nexo causal? Por tres supuestos. Creo que solamente dos son aplicables al ámbito de los notarios. Hecho de terminar de tercero hecho de la propia adictiva. El caso fortuito fuerza mayor creo que no se aplica pero de todas maneras el tercer elemento está ahí. Hecho de terminar de tercero ha sido una falsificación. Si me falsifican ¿cómo yo voy a ser responsable? No lo han hecho en mi notaría. Probablemente lo han hecho en otro lugar y eso se ha presentado. Y en el ámbito de la suplantación ahí creo que sí hay un tema importante por lo que me comentaban el día de hoy y es el tema del biométrico. El biométrico por lo que me dijeron creo que desde agosto del año pasado era obligatorio por alguna fecha determinada de 2000 a 2003. Entonces bueno hay normas bien particulares que son para tomar en consideración. Si pasa el filtro de lo que es el ámbito del análisis material propiamente dicho que entonces podemos determinar que hay un autor ya sea el notario ya sea sus dependientes. ¿Correcto? Pero el tema de la exposición va en el segundo análisis porque creo que ese análisis más o menos nosotros lo podemos conocer es determinar quién es el responsable. Y acá hay dos tipos de factores de atribución objetivo y subjetivo y para el ámbito notarial se aplica el factor subjetivo y en el factor subjetivo sí es determinante verificar si es un tema de dolo o culpa en contractual o dolo o culpa en extra contractual. Un caso en petición de herencia en el cual no se había notificado a uno de los potenciales herederos y este heredero logró de que se declarara nula el trabajo de lo realizado propiamente por el notario. Ahora se le está demandando por 300.000 soles porque al no haber comparecido lo que señalaba es que ya se dispuso propiamente de los bienes y por tanto hay un tema de un resarcimiento. Y claro en este caso en particular se determinó por lo que es responsabilidad civil contractual. ¿Cuándo es responsabilidad civil contractual? Normalmente se vincula cuando el notario tiene un servicio brindado a una parte y este servicio no ha sido adecuadamente llevado. Pero si es un heredero que justamente no fue notificado él no pide el servicio y si él no ha solicitado el servicio no es un tema de responsabilidad contractual es un tema de responsabilidad contractual porque justamente él no ha formado parte de la relación que hay entre un notario y el usuario. cuando nosotros estamos en el análisis de la responsabilidad contractual lo que hay que verificar es que si el usuario realmente tomó un directo vínculo con el notario y ojo cuando señalamos del sujeto no estoy hablando que él haya comparecido puede ser simplemente lo que es un representante por ejemplo en algunos casos y cuando suceda esto lo que se le ve exigir al notario es un ámbito solamente de responsabilidad en los casos que exista culpa grave la culpa grave es determinante para un ámbito de responsabilidad civil la culpa leve no se aplica lo que es la responsabilidad de los profesionales artículo 1762 del código civil en estos casos cuando ocurra un ámbito de culpa grave ahí si viene cómo se va a cuantificar por cuánto va a responder el notario y ahí si hay que tener cuidado porque ahí si pasaríamos al tercer momento que es el ámbito de la cuantificación si es un ámbito de culpa grave hay que ver quiénes son responsables en algunos casos se ha presentado el supuesto en que el notario quiere compartir responsabilidad con sus dependientes porque lo han inducido propiamente a error se debe trasladar la responsabilidad también a sus dependientes por lo menos todos los casos que he visto nunca se ha trasladado a la responsabilidad de los dependientes la responsabilidad solamente es del notario algo que no se hace en el ámbito contractual es justamente al momento de la cuantificación determinar lo primero que nosotros señalamos cuánto es el daño efectivo porque ya en el ámbito de la cuantificación lo que aumenta el ámbito de los daños es lo que se llama daño moral eso es lo que normalmente no se acredita pero se aumenta propiamente el ámbito de la cuantificación eso por responsabilidad contractual en el ámbito en el ámbito de la responsabilidad extra contractual como les mencionaba es un poco más delicado porque en el ámbito de la responsabilidad extra contractual lo que busca propiamente el juez es verificar alguna situación de diligencia y lamentablemente el artículo 19.69 del código civil no hace distinción o graduación de lo que es la culpa con lo cual si fue si no remitió un oficio si no consignó bien los datos si no dudó incluso hay un caso de falsificación de terrenos en los cuales la consignación de datos de los nombres fue consignada en la escritura de manera en el orden distinto y simplemente es un error de tipo es un error material sin embargo he ido dado al lugar para que se siga el proceso en contra de esta persona ¿por qué? porque señala porque fue culpa leve y esa culpa leve en el ámbito judicial también es pasible la responsabilidad civil los supuestos los supuestos de responsabilidad extrancontractual tienen adicionalmente una un supuesto bien específico que se invierte en la carga de la prueba ¿no? se invierte en la carga de la prueba a diferencia de lo que es la responsabilidad propiamente contractual con lo cual en caso se señale de que el notario ha sido dolosamente culpable dolosamente responsable este tendría que acreditar que no ha sido dolosamente responsable y eso ya nos pone en un escenario un poco más peligroso porque la acreditación que tendría que realizar esta persona es no solamente si desconoce propiamente el supuesto de engaño falsificación suplantación que haya ocurrido sino también tiene que acreditar de que no tuvo ninguna responsabilidad que no conoce a los contratantes y esa prueba es bien complicada esa prueba es bien complicada ya luego en la cuantificación como les mencioné el tema de resarcimiento tiene que ser necesariamente un ámbito de compensación a la víctima pero en el poder judicial normalmente en primera instancia lo que se hace es sumar tanto lo que es daño moral con daño patrimonial y dentro de un solo momento sin desgredar se imputa un tema de responsabilidad civil algunos datos a tomar en consideración si un notario es demandado civil y penalmente y es esculpado penalmente es esculpado administrativamente y creo que lo que va a conversar acá también por el consejo notariado puede ser esculpado eso no determina que no sea responsable de su invento y en el sentido inverso si es que un notario es sancionado penalmente es sancionado administrativamente o también dentro del consejo notariado eso no determina que deba ser sancionado civilmente muchas veces en el ámbito probatorio lo que se acredita es por si acaso esta persona ha sido sancionada por el tribunal de honor o los entes propiamente que tienen dentro de esta organización y eso lo colocan como prueba de culpabilidad pero eso no necesariamente es así en el ámbito de responsabilidad se tiene claro de que lo que busca cada uno de los temas de responsabilidad es distinto en el ámbito penal se busca sancionar propiamente a los agentes pero esto no es determinante para que civilmente sean responsables ¿por qué? porque en el ámbito civil existe lo que es la fractura en exocausal lo cual no existe propiamente en el ámbito penal ni en el ámbito administrativo por lo menos cuando son personas naturales o personas con facultades públicas delegadas propiamente por el Estado sean privadas en el ámbito privado si hay la posibilidad de lo que es la fractura en exocausal el gran problema que hay cuando uno habla en el momento uno de la fractura en exocausal es que a veces no, bueno casi siempre cuando es un tema de suplantación o falsificación nunca se encuentra el falsificador o el suplantador y como nunca se le encuentra a veces los jueces tienen la idea ¿cómo se le va a resarcir a la víctima? en especial cuando se ha dado la figura del tercero registral ¿cómo se le resarce a la víctima? ¿o quién va a resarcir a la víctima? el registrador el primer registrador lo que va a decir ¿qué cosa es? bueno a mí me vinieron unos partes notariales ¿correcto? y según esas partes notariales yo inscribí el abogado simplemente ha dado el ISO el notario es donde supuestamente se generó la escritura pública ¿no? y la segunda transferencia lo que van a decir es bueno el problema no está en la segunda transferencia que es la adquisición del tercero de buena fe normalmente ¿quién es el que va a asumir responsabilidad? el primer notario que hizo la transferencia en los ámbitos de falsificación normalmente se va a decir de que no es responsable pero en los ámbitos de suplantación ¿no? en el ámbito de suplantación se señala que sí es responsable en los casos de responsabilidad civil extracontractual ¿y por qué es responsable el notario si es que ha sido suplantado si han presentado dos personas y de repente no funcionaba hubo muchos casos de responsabilidad civil en el notario a pesar de que pueda haberse visto víctima de estos casos de suplantación ahora con el biométrico mayor es la responsabilidad que van a asumir porque prácticamente lo que dicen es si no se puede no se podría de alguna manera vulnerar el tema del biométrico yo escuché una conferencia en Lima en la cual decían que eso no es tan cierto ¿no? de que el biométrico no te da una seguridad 100% y claro si no te da una seguridad 100% igual estamos en un supuesto de responsabilidad civil que va a asumir en sí cada notario este es propiamente el juicio de la responsabilidad ¿correcto? ante lo cual nosotros podemos aplicar cualquier supuesto que pueda ocurrir un notario frente a un error o han habido casos en los cuales se ha señalado que formaban parte de bueno si bien no lo quiero decir así pero que formaban parte del tema orellana ¿no? hay algunos notarios que le señalaba que formaban parte ¿no? que dejaban propiamente escrituras espacios para posteriormente serán las transferencias no sé cuán cierto sea eso doctor Roque bueno eso ya es discusión entre ustedes pero en la mayoría de casos la responsabilidad se trabaja por el ámbito de la culpabilidad y claro cuando se habla por el ámbito de culpabilidad si es que nosotros nos vamos al ámbito de análisis de imputabilidad es muy peligroso es muy peligroso ¿cómo se puede de alguna manera evalir responsabilidad en el primer momento del año? solicitando información de cuáles son los daños efectivos normalmente las partes cuando hacen una cuantificación de daños simplemente lanzan un monto señala un monto determinado 300.000 400.000 500.000 el hecho de que lanzen un monto muchas veces no está acreditado y alguna vez se pide de que se declare improcedente la demanda y claro en esos casos no deberían pedir la improcedencia deberían pedir que se declare infundada la demanda ¿y por qué? porque si se declara infundada la demanda no van a volver a demandar en cambio si se declara improcedente la demanda le da la posibilidad a esta parte la parte que ha interrumpido el plazo prescriptorio de volver a demandar y demandar bien los daños morales es de difícil cuantificación y como son de difícil cuantificación hay que ser muy estrictos al momento de ponerlos en una demanda a veces los montos son son muy altos en los cuales el sufrimiento de una persona como se mide haber perdido una propiedad esos criterios en el poder judicial un poco se han venido trabajando y claro va el grado de aflicción el lugar en el cual vive si es la única vivienda y claro normalmente son porcentajes del daño total la relación de causalidad la relación de causalidad solamente se puede romper en dos casos en el caso de que sea un tercero el que lo haya realizado y en el caso que haya sido la propia víctima hay casos en los cuales la propia víctima por un tema de no pagarle al banco por ejemplo ha habido un tema de simulación la víctima con otra parte simulan ¿correcto? porque va a ser embargada se hace una hipoteca ¿correcto? y ustedes saben que cuando la persona que recibe el bien transfiere o hace una hipoteca el tercero que está asumiendo ahí ya no le afecta propiamente la primera transferencia que es simulada y es nula entonces ¿qué es lo que va a ocurrir ahí? simplemente ya no se podría demandar al notario porque muchas veces también se le nombra que son responsables de esta parte que es simulada eso no tiene como saberlo el notario eso es hecho de la propia víctima por lo tanto no debería responder en el ámbito de imputabilidad lo único que hay para poder establecer que un notario no es imputable es los supuestos de culpa leve o culpa de sus dependientes con eso puedo disminuir yo el ámbito de la culpabilidad y establecer de que yo no resarsa como notario o como notaría en cambio en el ámbito de la responsabilidad extra contractual si existe el grave problema que voy a responder en todos los supuestos en el ámbito de la cuantificación que simplemente es un derivado de la primera parte ya cuando se ha determinado que un notario debe responder el tema es con quiénes más debe responder ¿no? les menciono con quiénes más debe responder porque en algunos casos conozco dos casos en el caso en estos supuestos de leyana en los cuales se ha establecido por responsabilidad un notario con civilmente ya no penalmente civilmente un caso de un notario con el registrador ¿no? y bueno está en segunda instancia actualmente ello en estos casos lo que se debe determinar ahí es cuál grado de participación ha tenido cada uno evidentemente si han trabajado juntos para un supuesto que causar daño a terceros lo que se va a establecer que la responsabilidad es parcial ¿qué significa responsabilidad parcial de 50 a 50? sin embargo al momento de resarcir a la víctima la víctima puede elegir quién va a resarcir normalmente quien va a resarcir es el notario siempre se le demanda notario porque cuando se le demanda registrador este también se le demanda la sunar y la sunar dilata tanto los procesos que recién lo pone en pliego después de 10 años con lo cual es mejor demandar a una persona que pueda tener los fondos de alguna manera para resarcir ese es todo el esquema que venía a mostrar no sé si algún notario tiene alguna duda sobre ello buenas noches doctor gracias por su excelente exposición sin tengo una duda o sea usted me tiene explicando casos de colegas notarios por temas inmobiliarios y se le responsabiliza al notario por el daño causado respecto a un hecho generador del cual yo creo que el notario no es responsable ¿por qué? porque si vemos el artículo 949 dice la sola obligación de la generación mueble a su propietario o a su creador entonces el daño en el sí se produce ¿cuándo se consolida el acto jurídico? ¿con la escritura? ¿o cuando se firma la minuta? yo creo que se consolida cuando se firma la minuta porque el seguro del 4.9 la escritura es el medio para publicitar el hecho ante un registro porque registro no constituye derechos salvo en el caso de la nación que si la ley exige la formalidad de la escritura es responsable del notario y salvo en el caso de la hipoteca que también tiene que tener intención registrar que es el único hecho en el cual se necesitan necesariamente la acción del notario para que al inscribirse recién ante el derecho les reitero mi pregunta ¿por qué tiene que ser el notario irresponsable si el daño si es que se produjo se produjo en el momento que se firmó la minuta que no la hace el notario porque ahí por el 949 ya se operó oferta creador deudor se completó preso está completo el contrato perfecto hay un tema el cual conversé el día de hoy y le decía a una notaria muchas veces y creo que en la mayoría de casos por lo menos que he visto el notario tiene razón no debería ser responsable pero una cosa es lo que debería hacer y eso otra cosa es cuando ya está en el proceso entonces ¿en qué momento se transfirió la propiedad? como usted evidentemente lo dice es un momento es más no dice ni siquiera con la minuta es mero consenso y ¿cuál es la visión? yo le sabré la visión de afuera de un litigante que de alguna manera está en un proceso y que defiende a un notario y que de alguna manera tiene que convencer al juez de que se ha sido totalmente dirigente y que no es responsable bajo ningún supuesto entonces la pregunta que va a hacer el juez es ¿contribuyó su labor diligente o no diligente a la formalización o consolidación de la pérdida de esa persona? y claro la labor notarial sí está en el íter de consolidación de lo que es las transferencias entonces no se fijan tanto en qué momento se pierde el derecho se fijan de que si en el proceso transmisivo porque eso también llega a los registradores públicos en alguno de los escabones han habido negligencias por parte de los sujetos si se determina ya sea registrador ya sea notario que ha habido negligencia va a responder que no debiera ser así porque el fenómeno transmisivo se da antes de la llegada a la notaría bueno es lo que debería ser probablemente pero en la realidad ocurre de que se evalúa la labor de cada uno de ellos ¿no? ¿una otra duda? ¿no? 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 doctor muchas gracias por acceder a la pregunta este doctor mire yo pienso que el notario no obstante que el acto jurídico nace como usted dice inclusive puede nacer en forma verbal y sea está perfeccionado pero el notario tiene la obligación de calificar el acto ¿no? y si ve que es un acto fraudulento o nulo bueno tendría que negar esa esa elevación de escrituras públicas por un lado ¿no? pero hay que ver también que estos actos fraudulentos o nulos no son muy expresos no puede terminar el notario así a simple vista pero la calificación si le puede ayudar en el sentido de que el notario puede pedir si el que el título tiene antecedentes puede pedir su ficha registral su partida registral y tiene que pedir también su declaración jurada de autobalú exigir el pago de impuestos periodos todo el año si tiene que pagar el cabal tiene que pagar el cabal exigir el pago de impuestos a la renta si debe pagar ¿no? entonces todo esto nos ayuda a la calificación y también nos ayuda también un artículo de la ley del notario que dice de que el notario está exento de responsabilidad cuando el la 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 el fraude no depende de él sino que le han inducido al fraude las partes contratantes ya puede ser puede ser en el sentido también de que se pueda pensar de que si en este tema de la resultad notarial pienso que no es un tema muy este muy determinante el notario ¿no? o sea si podíamos cuantificarlo tendríamos que ver quizás puede llegar a un 10% esta respuesta de ese tema de responsabilidad del notario que se podía este ventilar en los en los juzgados por las razones que expongo ¿no? entonces este hay que tener en cuenta todas esas cosas a favor del notario ¿no? no porque la ley y la realidad siempre exigen ¿no? porque nuestro ordenamiento jurídico también así está establecido ¿no? de no apuntar directamente al notario ¿no? sí y aparte eso ahora nos ayuda también la biométrica ¿no? la biométrica nos obliga a todos los notarios pero antes de la biométrica también pues si el notario ha obrado diligentemente como dice pues todos estos actos maliciosos no ha dependido de él de ninguna manera ha perdido todos los requisitos o de reacciones juradas impuestos todo los DNIs originales y bueno ya cualquier cosa de fardoleta ya no depende de él entonces pienso doctor que el porcentaje que tendría de reposición del notario no es muy extenso ¿no? sí es correcto los más normalmente cuando se manda al notario es porque se busca sacar el plata no es porque evidentemente tenga un tema de responsabilidad ahora usted mencionó lo que es una norma que creo que está en la ley de notariado sobre el tema de que no es responsable cuando se le intuición de responsabilidad ya que hay que tener cuidado porque en el plano civil propiamente cuando usted interpreta esa norma con lo que es el 19.69 del código civil va a primar lo que dice el 19.69 del código civil y si ha habido un tema de negligencia que el juez puede evidenciar eso no lo va a exigir de responsabilidad le digo como muchos jueces interpretan a veces uno puede decir yo tomé toda la diligencia del caso está mi norma ahí que me dice qué es lo que tengo que realizar pero claro viene el juez y le dice ¿pudo hacer algo más? y si pudo hacer algo más le van a decir no usted no está eximiendo la responsabilidad y entra dentro de las personas que van a ser investigadas o procesadas y eso dura un par de años con lo cual hay que ser muy cuidadosos en ello yo no creo yo no creo que pasa si a un notario se le pasa tomar la biometría por algún motivo eso no debería ser motivo para de plano atribuir la responsabilidad o sea el incumplimiento de alguno de los requisitos que pueda tener de repente para un ámbito administrativo si le debería dar un ámbito de responsabilidad disciplinaria ¿no? pero eso no determina el ámbito de la responsabilidad civil lo que determina el tema de la responsabilidad civil es que si él contribuyó propiamente a perjudicar a un usuario y claro si por ejemplo usted mencionó el tema de los impuestos probablemente eso no es determinante para decir acá va a haber un tema de falsificación o va a haber un tema de suplantación eso no es determinante para ello solamente que ha habido un incumplimiento en las labores que debería tener pero no para perjudicar al usuario pero eso lamentablemente ese incumplimiento si da lugar en un tema de responsabilidad hay algo que se está haciendo en el ámbito administrativo y que probablemente llegue al ámbito civil hay que diferenciar aquellos actos que se deben hacer por parte de los funcionarios y que determinan responsabilidades y que hay que determinar aquellos actos que se deberían hacer pero que no determinan responsabilidades no sé si me dejo en un tema hay actos que son relevantes que se tienen que hacer sí o sí porque si no lo haces pones en peligro la propiedad o los bienes del cliente o del usuario pero hay otros actos que no son relevantes para ello y que deben dar lugar en un tema de responsabilidad administrativa pero jamás un ámbito de responsabilidad civil porque prácticamente cuando a alguien le dicen tú eres responsable de civilmente es que tú has contribuido en la práctica tú contribuyes a que se haya generado el daño y hay ciertos actos o ciertos deberes que no creo que sean así yo tenía que hacer una pregunta usted acaba de mencionar que tiene que probarse que el notario había contribuido digamos en el daño usted habló de una por ejemplo que un caso no había sido notificado un heredero no un heredero que no había sido notificado un heredero pero por ejemplo en el caso de las asociaciones intestadas el solicitante manifiesta quiénes son los herederos entonces si por ejemplo hay un otro hermano que no lo manifiesta el notario imposible de saber cómo podría haber el notario contribuido o haber notificado a esta persona si ni siquiera tiene conocimiento no sé a qué se refería en este caso no podría dar para ver explicaciones yo le coloqué ahí una serie de casos en los cuales es un resumen de los casos de responsabilidad civil que conozco que se ve imputado evidentemente eso es lo que le ha dicho el notario yo no tenía forma de saber y que es lo que le ha dicho la jueza usted podría haber investigado de alguna forma ello sí pero no es mi deber disculpa amigo pero la publicación sí sí no se molesta no se molesta claro hay algo que sí creo que debe quedar claro cuando una persona va a un proceso no es porque sea culpable o sea inocente es algo que se va a determinar pero claro lo que yo le dije a ese notario es elimina el tema de responsabilidad de inicio no te arriesgues a que el juez vaya a la análisis de disputabilidad porque si el juez va a la análisis de disputabilidad como te han demandado por responsabilidad civil extra contractual puede ser que respondas a pesar de que no tengas la obligación de hacerlo ese es creo algo que les quería mostrar acá de repente el notario es demandado y dice yo no soy responsable y evidentemente incluso lo manden consultas si lo quieren ver así y a través de eso sí pues nosotros no estamos obligados a ver pero la visión de poder judicial es distinta y eso les diría que les quede claro no es la misma visión que tiene el poder judicial vamos a lo último muy breve estamos con el tiempo bueno doctor creo que aunque esté jurido como abogado creo que también hay una responsabilidad y eso debería tomarse en cuenta por los notarios porque en el examen que usted habla y la responsabilidad sí se va a vetilar en un proceso civil o penal o transnistativo el eslabón si bien es cierta parte del abogado que tiene que supuestamente es el autor de la minuta y el que tiene que armar el expediente para que sea el notario el que califica pero en nuestro campo en nuestra realidad en las notarías se le suele hacer todo o sea una persona que tiene la transacción se va a un notario y ahí encuentra de todo ahí le hacen la minuta o sea de un lado queda el abogado entonces quisiera que nos aclare ese tema a fin de que se precise ese acto si hay una responsabilidad porque cuando incluso solamente si bien es cierto la responsabilidad del abogado no es que le acarrea una responsabilidad penal civil pero si en este efecto eso coayuda a que el notario tenga la responsabilidad porque ahí en su notaria se ha elaborado todo y es cierto es la única notaria del doctor Mesías a nivel de que conozco todo el tema notarial en la que en la que solamente allí no se elabora ninguna minuta porque él dice no usted es abogado usted es superindicante tráiganme toda la documentación y de acuerdo a como lo lleven él lo va a calificar y sabemos perfectamente lo que conocemos del doctor Mesías que él es muy estricto en ese aspecto la transacción económica y será uno de los quizás pocos notarios que tiene menos el proceso judicial no entonces si partimos de ese eslabón doctor creo que para dar una seguridad en cuanto a ese tema y de antemano felicito este tipo de eventos porque coayuda y nos ayuda a perfeccionar nuestras actividades jurídicas en las que venimos como operadores jurídicos en las que venimos realizando o haciendo solamente para que me aclare doctor si la responsabilidad del tema notarial también incluye donde aquellos participan en el tema de la voluntad desde la redacción de la minuta eso no va a ser doctor dentro del labón está el abogado está el notario y está el registrador en un ámbito de responsabilidad civil el criterio es no le interese en el primer momento quién es el responsable de los tres lo que le interesa es decir a la víctima esa es la mirada por lo menos es la responsabilidad civil una vez que resarcido a la víctima ahí sí que se determine quién es responsable y probablemente quien sea responsable inicialmente sea el abogado ¿por qué normalmente se demanda registrador a registros y al notario? porque hay más posibilidades en el ámbito del cobro la realidad es así normalmente si solamente demanda al abogado de repente el abogado es más vivo y ya no tiene bienes con lo cual ¿con qué voy a cobrar? entonces demando a toda la cadena para que es responsabilidad solidaria cualquiera de ellos va a responder con el objetivo de que solamente se resarce el abogado de la víctima ya una vez que esté establecido el resarcimiento ahí ya podrá determinarse quién realmente cometió o incidió o determinó el daño en ese caso gracias